El pasado miércoles 5 de julio en la Municipalidad de Encarnación presentó la rendición de cuenta del uso de los recursos de FONACIDE. Estamos al día con la presentación ante la Contraloría General de la República con lo que respecta a la presentación de los informes semestrales de lo que es FONACIDE. FONACIDE tiene cinco informes que presentamos de manera cuatrimestral y también los informes semestrales. Justamente eso enviamos el 5 de julio y ya tuvo ingreso el día viernes. Ya dio ingreso la Contraloría, entonces estamos al día ya con la presentación de todo lo que hicimos de programaciones de gastos con relación a todo lo que se hizo con FONACIDE. Bueno, esto es importante, Guillermo, para que la ciudadanía sepa que las presentaciones se hacen en forma, está al día y bueno, no hay nada que esconder. Nosotros lo que tenemos con este gobierno es un romance con la transparencia. Estamos al día con las presentaciones, estamos haciendo los trabajos y por sobre todo esto lo que hace también es que puedan llegar las transferencias justamente de los fondos provenientes de FONACIDE, que son los fondos que son destinados al sector educativo básicamente, todo lo que es construcción de colegios, tema también de camino, accesibilidad, el tema también de lo que es lo mobiliario, silla, mesa, pizarra, todo lo necesario para los colegios que, bueno, eso también está regulado a través del Consejo Distrital de Educación, donde está también el Ejecutivo, están también los profesores, está también la Junta Municipal y bueno, eso todo es un engranaje que llega a buen puerto mediante la presentación que nosotros realizamos ante la Contraloría General de la República. El encargado de esta Secretaría indicó que el informe correspondiente al primer semestre de 2023 fue presentada a la Contraloría General de la República.